... ...¿Cómo es posible que un pececito como este... ...sea capaz de combatir problemas de piel... ...tan graves como la psoriasis o la sequedad extrema... ...Zoom Tendencias descubre el enigma... ...en este espacio donde la pecera... ...es mucho más que pura decoración. Con ningún tratamiento que te hagas... ...se queda la piel igual de suave... ...es una pasada, es muy recomendable... ...y por fin, bueno, por fin se puede hacer en Madrid... ...es un, no sé, merece, creo que merece mucho la pena. Es un llamativo tratamiento... ...a base de peces de la especie Garra Rufa... ...y al que han bautizado como ictioterapia. Pues es como si metieras los pies en un jacuzzi... ...como en un chorrito de aire... ...no sé, es divertido, da un poquito de cosquillas al principio... ...pero, pero no sé, es como... ...como si te estuvieran dando besitos... ...pero son tantos a la vez que no lo notas... ...o sea, es como un chorrito de aire. Son los peces de Turquía, originalmente... ...tenemos el certificado de origen también... ...que lo que hacen estos peces... ...es succionar todas las células muertas de nuestro cuerpo... ...nosotros lo tenemos para pedicura... ...pero a la vez que succionan las células muertas... ...tenen una enzima... ...que lo que hace es regenerar la piel mucho más, más rápido... ...la suaviza también, es buenísimo para gente que tiene problemas... ...pues de eczemas, de psoriasis y demás... ...o gente que tiene simplemente durezas... ...para renovar la piel y tener una nueva como de bebé. Dicen los expertos que es una auténtica revolución estética... ...y aunque el método se utiliza desde hace años con fines medicinales... ...sólo hace tres... ...que se ha contrastado el éxito en el mundo de la belleza. Estos peces precisamente, como es una forma tan natural de exfoliar... ...la gente incluso que tiene la piel tan sensible... ...que no se puede exfoliar, con los peces sí que puede... ...hay gente, niñas de tres años que meten las manos... ...o sea que no es nada malo... ...lo único que sí, que nosotros para... ...para que haya unas condiciones buenas de higiene... ...pues no ponemos los pies en la pecera... ...a gente que tenga hongos o que tenga algún problema. Estos pequeños anfibios medicinales... ...están protegidos por la venturca... ...que permite mantenerlos en peceras como éstas... ...el agua se regenera constantemente... ...y la temperatura puede alcanzar los 40 grados. Solo advertiros que hay que tener cuidado con las imitaciones... ...por el mercado circulan otro tipo de peces de origen chino... ...que tienen dientes... ...y pueden provocar daños irreparables en la piel. ¡Gracias!